Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del décimo hombre. Cada vez se ven más fenómenos inusuales y objetos surcando nuestros cielos y muchas veces las explicaciones oficiales que nos dan sobre estos eventos son casi más increíbles y rebuscadas que las explicaciones más evidentes pero menos deseadas para las autoridades. Uno de estos fenómenos se produjo este pasado 9 de noviembre sobre los cielos de Irlanda y aunque las investigaciones oficiales siguen en curso, lo más probable es que terminen dando una explicación surrealista que intente una vez más ocultar lo evidente. Pero voy a pasar a contaros directamente la noticia y posteriormente os expondré las dos únicas posibilidades que contemplo sobre los hechos sucedidos con la información de la que se dispone hasta ahora. Que pudiera haber más, sí, pero yo pienso que las dos explicaciones que os voy a proponer para mí son las más razonables. La noticia es la siguiente. Distintos testimonios de avistamientos de ovnis que presuntamente volaron a velocidades astronómicas este pasado viernes antes de desaparecer frente a la costa de Irlanda han llevado a la autoridad de aviación de este país a lanzar una investigación. Un objeto no identificado fue detectado el pasado 9 de noviembre a las 6 y 47 minutos de la mañana por un piloto de British Airways que sobrevolaba la costa sudoccidental del país. La piloto de un Boeing 787 que volaba de Londres a Montreal, en Canadá, también contactó al servicio de control de tráfico aéreo en Shannon preguntando si se estaban llevando a cabo ejercicios militares en la zona. Pues al recibir una respuesta negativa, la piloto contó que había visto un objeto luminoso al lado izquierdo del avión que rápidamente se fue hacia el norte. En primer lugar, hago un paréntesis, ya es raro que un objeto luminoso se encuentre al lado izquierdo del avión y que rápidamente se vaya hacia el norte. Si se tratara de un asteroide, pues habrían tenido la tremenda buena y mala suerte de haber sido prácticamente alcanzados por un asteroide en vuelo. Eso es algo que me resulta curioso. Seguimos. Un piloto de un Boeing 747 de Virgin Airlines se unió después a la conversación sugiriendo que un meteorito o algún otro objeto estaba entrando en la atmósfera de la Tierra y habló de múltiples objetos que seguían la misma trayectoria. Esto fue a las 11 horas desde la posición del piloto. O sea, si cogemos un reloj, señalamos las 12, la 1, las 2, pues en donde irían las 11 sería la dirección de donde este piloto había visto estos objetos. Y este piloto también exclamó que me alegra que no sea el único en verlo. Esto lo afirmó un tercer piloto, contando que el OVNI tenía una velocidad astronómica de cerca de Mach 2 o dos veces la velocidad del sonido. Entonces el representante del servicio de controladores informó que otros aviones también habían denunciado lo mismo, así que fueron a comprobarlo. La autoridad de aviación ha comunicado que ha registrado un informe sobre actividad aérea inhabitual tras las denuncias por una cantidad pequeña de aviones el viernes. Una cantidad pequeña de aviones, bueno, al menos son tres aviones, seguramente serían más. Y siguen diciendo que este informe será investigado conforme al proceso normal de investigaciones confidenciales de incidentes. Ya la propia frase lo dice, investigaciones confidenciales. El comunicado lo hizo Iris Examiner. Bien, pues esto es lo que se sabe por el momento. Y a mi juicio, las dos únicas explicaciones posibles sería la de varios objetos voladores artificiales de procedencia desconocida, ya sean nuestros o de ellos. Aunque tal vez esta vez la explicación más razonable pueda ser otra. Pero claro, a mi me resulta muy extraño que si se tratara de asteroides, pasaran tan cerca de aviones comerciales y con una velocidad de Mach 2 aproximada, creo que los asteroides van un poquito más rápido. Ahora no he hecho los cálculos, el Mach 2 es dos veces la velocidad del sonido y la velocidad de un asteroide suele ser de unos 60.000 km por hora, dependiendo del asteroide. Pero me parece muy extraño. Pudieran ser, pudiera tratarse de asteroides porque ningún piloto ha reportado, por lo menos hasta ahora con la información que tenemos, que hubieran realizado maniobras, simplemente que iban en línea recta, en reentrada en la atmósfera. Así que la otra posibilidad es esa, de que puedan ser asteroides. Por un lado, este pasado sábado, día 11 de noviembre, como ya sabréis, la mayoría de vosotros pasaron cerca de la Tierra cuatro objetos celestes, cuatro asteroides a distancias relativamente cercanas a la Tierra. Seguramente la mayoría de vosotros, como he dicho, ya conoceréis la noticia, pero tal vez todos no sepáis que ese cuarto asteroide no fue detectado hasta que pasó a poco menos de dos distancias lunares de la Tierra un día antes, el viernes día 10, con unas medidas que aproximadamente serían de entre 13 y 28 metros de diámetro. Los otros tres asteroides comprendían en su conjunto entre 13 y 30 metros, poco más de 13 metros el más pequeño y alrededor de 30 metros el más grande. Lo hicieron a distancias comprendidas entre casi una distancia lunar, 0,99 distancias lunares, y el más distante a 13,19 distancias lunares. No suelo hacer programas sobre asteroides cercanos a la Tierra, a no ser que piense que por algún motivo estos pueden representar algún peligro, y a no ser que nos engañen, que también es una posibilidad, los asteroides que se detectan, pues no suelen representarlo, no suelen representar un peligro. Para mí los más peligrosos son los que no se detectan. Y si recordáis, en mi pequeña entrevista privada que tuve en una excursión que hice, un viaje que hice ahí al Observatorio Astrofísico de Tenerife, estuve hablando con una científica, le estuve haciendo unas preguntas informales, y lo que... si alguno de vosotros no escuchó el programa que hice, pues lo que me dijo es que si un objeto potencialmente peligroso, es decir, con un tamaño considerable, y con probabilidades serias de impactar contra la Tierra, fuese detectado por alguno de los telescopios de cualquier observatorio, cualquier observatorio oficial, pagado por los estados, o por las universidades de investigación, pues nosotros, la población, no seríamos alertados. Ayer mismo, de madrugada, dos brillantes bolas de fuego atravesaron el sur de España con apenas dos horas de diferencia, y estos no son los únicos. Desde todos los países del mundo se informa cada vez con más frecuencia el avistamiento de estos objetos. Ya podemos estar hablando de Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, el continente europeo... Prácticamente todos los países son testigos de este fenómeno, que aunque no sea nuevo, sí que ha incrementado su frecuencia e intensidad, sobre todo en los últimos años. Las causas de este incremento pueden ser muchas, desde un simple ciclo natural, hasta la influencia de algún planeta desconocido, con una órbita excéntrica, ya sea planeta X, ya sea Nibiru, o como quieran llamarlo o enmascararlo, o tal vez el tránsito del sistema solar a través del plano galáctico, en el cual se cree que estamos atravesando en estos mismos momentos, y que pudiera conllevar que estuviéramos expuestos a un medio mucho más denso en materiales con los que poder colisionar. Pero después de todo, ya sea este último avistamiento sobre los cielos de Irlanda, provocado por objetos artificiales, o por asteroides entrando en nuestra atmósfera, lo cierto es que vivimos tiempos extraños, y tarde o temprano se requerirá de una explicación oficial sobre la verdad de lo que está pasando, o se correrá el riesgo de que la poca confianza que todavía tiene la gente en nuestros gobiernos, pues termine por desvanecerse del todo. Amigos, damos por finalizado este videoprograma del décimo hombre de hoy. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.